Hola, muy buenas noches en esta fría noche de Bogotá, no mentiras, no está haciendo tanto frío aquí en Bogotá, pero en esta noche de lunes festivo, espero que todos estén muy bien en su camita, metidos entre las cobijas, esperando mañana nuestro martes, pero para que se preparen para escuchar esta conversación de la Cuervo Live, voy a empezar a saludar a todos los que se están conectando en este instante, que siempre están aquí, Keira Beltrán, Andrea Parra M, Mari 1809662, Brick Elin, el show de Gaby, Aliana Fandom, creímos que no llegabas, no, claro que llegabas, yo ayer sí que no pude llegar, porque les cuento que estuve en un lugar donde estaba muy bien el internet, y de repente la noche anterior cayó un aguacero brutal, pero una cosa impresionante que impidió que la señal de wifi estuviera en óptimas condiciones, y pues ya saben que yo, aunque lo manejo ya porque por tantas veces que me ha pasado, preferí no hacerlo porque sabía que iba a sufrir muchísimo y por eso lo pasé para el día de hoy, entonces es por eso básicamente. Muchas gracias, sigo saludando, Juca Magra, Marguimar diecinueve, J. Benrey, desde Fusa me saludan, L. Mariana B, buenas, buenas, Faltojuete, Faltojuete, me encanta, porque hay harta gente a la que le Faltojuete, ¿no? Incluyéndome. Juan Carlos Lozada, ay, Juanca, un abrazo grande, gracias por conectarte. Correa Calzado 1, bueno, Aliana Fandom otra vez, Mila Calanche, saludos, bueno, pues qué maravilla, cuéntenme qué se van a servir hoy, qué se van a tomar hoy, yo me estoy tomando una deliciosa cerveza, es una de mis bebidas favoritas, esto es una cervecita, es como rubia, es como una cosa entre rubia y roja, me encanta, salud, además porque a mi invitado de hoy le fascina la cerveza, entonces nos vamos a tomar una cervecita, ustedes sírvanse, como les decía, un tecito, un vaso de leche ahorita para dormir, los que se sienten muy ancianitos, entonces tómense un vasito de leche, un vaso de agua, un té, un whisky, un vodka, un tequila, lo que se quieran tomar desde Cali, un café, yo también soy de las que toma café de nochecita. Bueno, los voy a empezar a dejar aquí con esta canción de gracias por ver el video. Gracias. Recuerden que estamos conectándonos a través de un iPhone 11 Pro, gracias a mis amigos de iShop Colombia, que siempre están ahí conectados, ayudándome en todo lo que necesito y así como lo hacen conmigo, claramente lo pueden hacer con todos, absolutamente con todos ustedes. Entren a sus redes, síganlos y vayan a sus tiendas y enamórense y pregunten por los planes que tienen para poder cambiar de aparato. Nos toca ir avanzando, nos toca ir renovando la tecnología, así lo hacen, se obsoletiza y tenemos que seguir adelante. Esa es la vuelta. Y para eso, los bacanes de iShop Colombia. Bueno, comenzamos, pues sí señoras y señores, les voy a ir presentando a mi invitado que estaba un poquito retrasado, pero me dijo que ya se estaba conectando, cosa que me parece maravillosa, porque entonces podemos ir avanzando en la presentación de este personaje, al que conozco hace muy poco tiempo, pues en persona, pero al que quiero muchísimo. Muchísimo, lo sé, de esas personas que uno quiere instantáneamente, no solamente por su sentido del humor, sino porque es un bacán, es un profesional, es un todo. Les presento al señor Loquillo Flores. Jedinson Ned Flores Duarte. Salud, porque lo pude decir sin equivocarme. Ajá, nació el 30 de marzo en Dabeiba, Antioquia. Es trovador, cantante, músico, humorista y actor. Debido a la violencia que reinaba en su región, se fue desde muy chiquito con su familia a la ciudad de Medellín. Y allí él cuenta que tuvo que trabajar de manera muy informal en muchísimas cosas. Dice que hizo de todo para traer sustento a su hogar. Vendió de todo. Dice que vendió pescados, paletas, ponchos, arepas, dulces. Dándose cuenta que tenía un talento enorme para la trova, empezó a cantar en los buses. Y más adelante Loquillo ingresó a Astrocol, un semillero de trova en Medellín en el año 2000. Es que este hombre es un bebé, ahí donde lo ven es un jovencito. Allí empezó a conocer todo el mundo de la trova, alimentó la parte musical, ortográfica, literaria y vio clases de instrumentos típicos. Y pues más adelante empezó a participar en certámenes especializados en este género y pues acabó con todo lo que venía. Es decir, se destacó siempre sobre los demás concursantes. Es uno de los trovadores más galardonados de nuestro país. Fue rey nacional infantil de la trova, campeón juvenil nacional de la trova, rey nacional de la Feria de las Flores, rey nacional del Festival de Astrocol y ganador del Festival de la Trova Orquídea de Oro. Estoy hablando con un rey, con su majestad, Virgen Santa. Es que eso sí se nota. Después de arrasar con todo esto, como les digo, este hombre decidió emprender un camino diferente en el humor. Y con sus imitaciones y personajes se ha destacado en muchísimos programas de televisión y de radio. Entre ellos La Luciérnaga de Caracol Radio. Yo ahí en La Luciérnaga fue la primera vez que supe de Loquillo y me fascinaba. Espérense, voy a parar acá porque si no vamos a seguir con música. Ahorita les voy a poner otra, otra canción que a él también le gusta mucho. Entonces, como les decía, En La Luciérnaga fue que yo lo conocí, pero luego estuvo en la muerte, ha estado pues en La Vuelta al Mundo en 80 Risas, en el Festival Internacional del Humor, que fue además creo donde comenzó en la televisión. Y pues nada más y nada menos que Sábados Felices, con sus shows, todo un loquillo. Y dejen el show de la mano de Severo Cuervo. Y eso que no me conocía. No sé por qué le puso ese show, ese nombre al show, ¿no? Tenaz. Eugenio Donacimento, Sin Flow y su más reconocido personaje, Rastacuando. Ahí está saboteándome, qué cosa tan increíble. Ha llenado los más importantes teatros de Colombia y ha hecho exitosas giras internacionales en diferentes ciudades del mundo. Loquillo fue distinguido, oigan muy bien. Digno representante de la cultura paisa en la expresión artística de la trova del humor. Y asimismo, eso fue un reconocimiento que le hizo la alcaldía de Dabeiba. Y se volvió, por supuesto, uno de los ciudadanos ilustres de este municipio. Qué pecado ese municipio, tener a este hombre como ciudadano ilustre. Este hombre, de verdad, es un improvisador en su máxima expresión. Su humor es alucinante, tiene una gran capacidad para imitar, para crear personajes. Una destreza musical, pues que claramente lo convierten en uno de los humoristas más versátiles e importantes de Latinoamérica. Y yo tuve el infortunio de conocerlo en la mitad de la pandemia. O sea, me cayó la pandemia y por eso tuve que conocer a Loquillo. Donde nos convocaron, dice, para un mano a mano de humor. Por, yo creo que este man dijo, ¿y esta quién es? Y pues cuando se dio cuenta, no pudo resistirse a mis encantos. No pudo resistirse a mi amistad, aunque me haya dado una jeta en el ring. Y por todo esto, es mi invitado hoy aquí en la Cuervo Live. Y mientras se conecta, les voy a poner otra canción que a él le gusta. Se llama Nostalgia, de Ángeles Canales, y con esta canción lo vamos a recibir. Espero que ya tenga su cerveza servida. Si no está por allá corriendo a servirla, igual pues yo lo... Esperamos cuál es el problema, ¿sí o no? Mientras tanto me tomo esta... ¡Hola, querido! Me está oyendo. Me está oyendo. ¿Sí me oyes bien? Sí, se está como retrasado, pero no sé si me estás mamando, gallo. No, no, esferera, esferera, sí. Pongas unos audífonos. Es que creo que me tiene... Estamos como retrasados, o sea, tú me oyes retrasado. Aquí estoy. No, es la señal. Ya. Un poquito, sí, está un poquito floja. Señal caro, está muy mala la señal. No, pero aquí... Con lo que yo nunca se sabe si uno le está hablando en serio o no. Pero no, yo siento que sí es mentira. Digo que sí es verdad porque acá tengo un circulito. Nos va a hacer el show. Caray, ahí, ahí, ahí. Ahí está mejor, ahí está mejor. ¿Me oyes mejor? Sí, yo estaba por allá en una esquina y hasta allá no llega el internet. Hay que pagar, hay que mejorar el internet. No, es muy bueno, es muy bueno. Sino que en esa esquina no llega. Ah. ¿Y por qué? Ahí está mejor. Está mejor, pero vas a estar de pie toda la sesión. Mejor porque voy a poder dejar que fluya la música. Entonces, báilame esta. Cuatro. Esta que está sonando. Nostalgia. No es una belleza esa canción. ¿Por qué te gusta tanto esa canción? Desde la primera vez que la escuché, ese señor canta con el corazón en la boca. O sea, y yo pienso que ese señor representa muy bien lo que debe ser una persona en un escenario. Pues como, 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 que pasa que hay una historia muy oscura con ese señor. Te voy a contar. El profesor Gilmer Mesa, que escribió La Cuadra. Sí. ¿Tú lo referencias? ¿La Cuadra? Tenés que leerte ese libro. Sí, sí. Ja. Una belleza. Voy a anotarlo ya. Él fue el que me contó que este man como que se le robó unas letras a varios músicos y las grabó y no dio crédito ni reconoció nada y grabó. Entonces, esa parte oscura de ese man hace que uno no pueda como ver lo melo del todo, ¿cierto? Pero ya en lo artístico, en lo escénico, el tipo se pasa de sangre en el escenario. A mí eso me encanta, la gente que bota todo en el escenario para decir que la amo. Por eso creo que hicimos clic nosotros dos, porque a pesar de que estábamos haciendo el ridículo aquella vez, que estábamos haciendo con una llana. Con el alma y el corazón. Salud. Como en el contrato que me enviaste es obligatorio tomar, pues tomemos. Tomémonos una polita, Loki, 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 pues bienvenido. Soy de pola. Y te puse a correr, ¿no? Claro, no. Es que iba a quedar mal era yo, pero logré llegar, pues al menos a conectarme después de tan hermosa presentación que me has hecho. De las más bonitas y además con los datos que hace rato no me mencionaban, como lo de la veiba y bueno, un montón de cosas. A todos tus seguidores y a la gente que esté aquí, les envío un abrazo y vamos a dar toda nuestra piel y nuestra alma para que la gente que está aquí crea que valió la pena. Bueno, muy bien. Más les vale, dirán, más les vale que nos ponen a trasnochar un lunes festivo, pero así sabemos que aquí se pasa muy bien, que nos divertimos, nos cagamos de la risa y aprendemos muchas cosas de la gente que viene a la Cuervo Live. Loki, te voy a contar cómo funciona la Cuervo Live. A ver, sí me quiero. Y sobre todo para la gente que, sí, igual no te puedo decir, pero sí, para la gente que es la primera vez que se conecta a la Cuervo Live, les cuento que tenemos diferentes momentos. El primer momento se llama Carta a un amigo, luego viene yo en 15, después la gente quiere saber, porque la gente siempre quiere saber. Ah, se fue por la tarea. Después viene un reto. Ah, me faltó el reto. La gente quiere saber, porque la gente siempre quiere saber y un descubrimiento. Igual, pues, si no se dieron cuenta, igual lo van viviendo. Pero para, antes de empezar, quiero preguntarte, Loki, ¿estás leyendo? Presbicio. No, es que ahí había una chica, es que bésame, loquillo, y yo que ven más vagabundo, pedo. Loquillo care chimba, aquí dicen, loquillo care chimba. Loquillo care chimba, caro mamacita. Yo creo que él se enrede quería decir, loquillo care mamacita. Sí, el caro se le fue de chimba, básicamente. Claro, claro, antes de empezar todas tus dinámicas, y yo complacido, pues, de seguirte el juego. Tengo que agradecerte por esta invitación, aún no comprendo por qué me invitaste. Primero, pues, porque yo sé que tú tienes unos invitados demasiado especiales e importantes para la escena artística de este país. Yo apenas soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror, pero me siento muy complacido. Muchas gracias, caro. Con mucho gusto, Loki, y pues es para ayudarte. Tú sabes que la invitación es para ayudarte, en todo caso. Yo te lo agradezco. No, con todo el gusto. Tú sabes que aquí siempre estaremos para ti. No, yo te conocí, yo dije, ayudémosle a este pelado. Gracias, caro. Mi Loki, antes de empezar, la pregunta obligada es, ¿cómo has estado hoy? Es decir, ¿cuál ha sido la emoción que te ha recorrido? Como sabes, estos lives nacieron en medio de la pandemia, en medio de nuestra cuarentena. Ya digamos, la situación en la que estamos es un poco distinta, pero parece que nos van a volver a guardar. Pero bueno, es decir, toda esta época ha sido un poco extraña, caótica, y pues todos los días tenemos emociones distintas que nos recorren. Y para empezar a conversar necesitamos saber cómo has estado hoy y qué opinas de todo esto que nos está pasando. Ha sido un día increíble, ha sido un día maravilloso, ha sido un día normal. Y cuando en mi vida un día es normal, es un día feliz, es un día de éxitos, es un día de logros, es un día de aprendizaje. Te cuento, acabo de llegar, porque llegué incluso un tristardecito, porque estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio donde vio mi mamá mucho tiempo, acá en Medellín, que se llama Aranjuez, y donde tengo unos amigos muy queridos, muy talentosos, muy especiales. Y estaba en una casita, en Aranjuez, una casita de un amigo, freestyleando, haciendo freestyle, con unos raperos de allí, que es una de las cosas que más me llena el corazón de alegría. No te imaginas, Caro, cuando puedo improvisar lo feliz que soy, en cualquiera de sus presentaciones, en cualquiera de sus formatos. Por eso, la vez que me conociste, me conociste siendo muy feliz, porque estábamos dentro de todo el marco de las cosas que estaban pensadas, imaginadas y planeadas, pues tú sabes que hubo también espacio para la improvisación, y eso me hace muy feliz. Cuando improviso teatro, cuando improviso música, cuando improviso versos, todo. Y entonces estaba ahorita con unos raperos y unos trovadores y estaba improvisando. Improvisando, improvisando, dejando fluir las rimas, no hay necesidad de luces, micrófonos, ni tarimas, no sé, eso me hace subir el autoestima. Y si no le rima, Caro, loquillo, se la rima. No, yo creo que es muy especial. Estaba allá, estaba allá, estaba comiendo unas alchipapas de barrio, una cosa más deliciosa. Y de allá me vine corriendo para llegar a este live. Entonces, pues eso fue como lo último que hice, lo último que recuerdo. Entonces, ha sido un día bonito, bonito. O sea, básicamente te corté tu felicidad. No, 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 no. Es uno tan bendecido en la vida cuando ya reemplaza una felicidad con otra, ¿me entiendes? Ya. No, esas respuestas me fascinan porque siempre hay una respuesta. Loquillo siempre tiene una respuesta, eso me gusta. Y cuando no tenga una respuesta a flor de labios, que la respuesta sea en mis labios. Eran, no, 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 no. Vea, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Loqui, vamos a empezar con nuestro momento. Primer momento, carta a un amigo. ¿Hiciste la tarea? Claro. Bueno, esta historia nace, o este momento nace porque, no sé si tú, me imagino que sí, por lo que estás contando ahora, eres una persona amiguera si te gustan los amigos, si crees que los amigos son muy importantes, pues para mí durante la pandemia fueron muy importantes y me hicieron mucha falta y siempre supe que el ejercicio de escribirles una carta era algo que hacía mucho tiempo no se hacía, hace mucho tiempo no digamos no tomamos el hábito de escribir cartas y para mí eso era muy chévere, en algún momento de nuestra vida fue chévere, entonces era como retomar ese ejercicio, invitar a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a que se tome en el momento para escribirle una carta a algún amigo para agradecerle, para pedirle perdón, para decirle que lo quiere, pero y que se la mande, que eso es una cosa bella total ¿Quiénes son esos amigos tuyos o mejor dicho, quién es ese amigo al que le escribiste esa carta? Al final te lo voy a decir Bueno, listo perfecto, vamos a escuchar porque este espacio es para escuchar básicamente No es muy larga realmente pero tengo dos hijos bien, voy a leer esto en mi carta claro ¿ahí me escuchas bien? Sí No tuve tiempo de abrazarte no tuve tiempo de besarte no tuve tiempo de decirte antes de irme a otra parte todo lo que significas y cuán has estado presente no tuve tiempo de tomar tu mano ni tuve tiempo de besar tu frente no tuve tiempo de mirarte a los ojos ni siquiera de tener una discusión no tuve tiempo amigo mío ni para escribirte la carta claro, no hice la carrera claro, no hice la carrera claro, pero ahí estás pintada claro, pero cuenta o que claro eres demasiado hábil te odio yo sabía claro, ha sido los momentos más lindos con tus invitados con tus invitados en la Cuerbo Live mariquiña tirándolo así bueno, entonces te lo voy a poner de tarea para que lo escribas después pero te voy a regalar una cosa más linda te voy a regalar una carta está leyendo a ver si me pega o no claro qué importante es escribirle cartas a nuestros amigos y yo toda poética me siento ridícula y todo no, no claro a mí me da una pena porque es que en serio yo he visto cuando ustedes con una intelectual leen las cartas eso es todo bonito hay alguien escribe con qué irá a salir y yo no puede ser o sea de verdad no puede ser que vaya a salir de noche claro igual este live usted apenas termine lo borra para que no le dañe como la línea dramática yo lo corto yo lo corto y vuelvo y lo pego no, claro claro espere espere claro lo voy a hacer una cosa claro primero que todo apoyo la campaña de escribirle una carta a un amigo si todos tienen la oportunidad de escribir una carta a un amigo háganlo por favor porque es una manera muy bonita de expresar y tenemos que rescatar eso claro por favor respira claro maldito claro yo no sé escribir ya lo oí como así que no sabe escribir y aquí dicen es que Caro estaba poniendo cara de que era para ella ay santo cielo salud vea perdón Caro perdón bueno mire hagamos una cosa más bien hábleme de un amigo suyo lo he hecho lo he hecho antes porque hay unos que no lo han hecho tampoco claro yo tengo un argumento no una excusa un argumento muy sólido para decir que no tengo la carta muy chave nosotros ya vamos a hacer este live ayer ayer entonces al usted cambiarme el día ya no me dio el tiempo pero ya o sea la tendrías que haber escrito para ayer ah se me cambió el día y ahí ya me dio la borró me dio mucha raya mucha raya y la bote y entonces cuando uno gente es luna y ya bueno loquillo yo la escribí y se la mando estos días bueno hágale pues pero no cuénteme más bien de un amigo suyo alguien al quien usted quisiera decirle algo es que usted como que no le gusta que le toquen el corazoncito si o que porque soy demasiado sentimental por eso los que no hacen la carta son los que les da como penita parche o sea que otras personas no han hecho la carta hay algunos que no lo han hecho pero a todos los pongo aquí a que me hablen de un amigo no puede ser posible que no tengan amigos a quienes quieran decirle algo yo soy mejor escribiendo verbalmente en el viento yo soy mejor escribiendo cosas en el viento saque pues ese viento y cuénteme de algún amigo ay ahora se le cayó la señal justo en el momento no no es que como te parece que lo único que faltaba que se nos va a desconectar no se nos va a desconectar se nos va a descargar pero va a me parece muy bien estoy preparado listo listo estamos listos lo importante es que la regleta esté conectada a otro enchufe listo listo estamos medios te hablo de un amigo tengo muchos amigos tengo muchos amigos muchos amigos no tengo muchos amigos no tengo muchos amigos pero valoro mucho las amistades soy muy tímido con el tema de las amistades soy muy casero soy amigo de de las personas tranquilas de las personas sencillas de las personas que me enseñan a disfrutar de lo de lo sencillo caro entonces yo soy por ejemplo no soy de no soy de ir a un bar pero soy de pasar toda la noche tertuliando con amigos músicos en la casa entonces eso me parece fantástico soy de las energías te lo dije el día que nos conocimos que yo me muevo con la energía de la gente hay una gente que parece que tuviera por dentro energía de electricaribe le digo pero hay otros que si van en el codenza en el codenza te voy a hablar de amigos te voy a hablar de amigos te voy a hablar de amigos uno 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 que quieras que me digas este man es amigo mío porque o esta mujer es amiga mía porque ha estado ahí en los buenos momentos o porque la vez que yo hice tal cosa él me dijo tal cosa uno tiene como uno tiene amigos como para distintas cosas y no todos digamos suplen las mismas necesidades pero hay amigos específicos que uno tiene porque se está durmiendo noquillo no es que me concentro demasiado en tu cosito que tienes aquí si no te has fijado pero tienes una lenteja en la frente ay marica no es un barro claro le voy a hablar de uno pues diga pues cómo está la señal cómo está la señal Mela bien mi amigo Juan Pablo Martínez es un muchacho que anda conmigo para arriba abajo los que me siguen saben que hace parte de mi banda que son amigos también todos pero por mencionarte uno pues de los buenos amigos que tengo Juan Pablo Martínez que es un muchachito muy chiquitito muy chiquitito de edad muy grande en talento y en personalidad Juan Pablo Martínez es mi apoyo creativo en todo a este muchachito lo descubrí hace ya ponle tú casi 15 años se acercó en Medellín después de yo ser de las últimas veces que fui rey nacional de la troba antes de retirarme de la troba se acercó con una humildad y una inocencia muy bonita quería ser trovador grande también y se acercó con una actitud muy bella muy noble a pedirme consejo para empezar el mundo de la troba y que me iba a imaginar yo que estaba dándole consejos a un tipo que me iba a superar con creces en talento en todo es un genio es un culicagado es un peladito muy chiquitito Juan Pablo Martínez se llama rey de reyes de la troba hoy por hoy troba más que yo me da la pela cada que quiere es un monstruo un genio para mí es el próximo puchero de este país o sea Augusto Betancur es el próximo puchero junto a él he escrito y he inventado las cosas más virales que he hecho las cosas más creativas que me han surgido ha sido por él y es de las personas que cuando no te o sea cuando no hace el gol te pone el pase gol entonces las personas claro que vos que estás en este universo también del teatro y la cosa y lo creativo las personas que incluso a veces terminan simplemente inspirándote una idea magnífica por el hecho de estar ahí conversando y si se te ocurre a ti pero se te ocurrió porque estabas ahí con esa otra persona con él y él se convirtió en eso en esa mano derecha mía para todo lo que lo que hago entonces pues todo el honor para él y todo el reconocimiento aquí frente a estas dos mil casi cuatrocientas personas que nos están viendo en este momento lo encuentran como arroba jp trova y es un ser humano increíble maravilloso y nos seguimos enseñando muchas cosas mutuamente lo quiero mucho que fortuna porque además digamos que no todo el mundo tiene digamos la capacidad de reconocer ni siquiera sabías que existía ese talento en él pero le diste una mano cuando él te la pidió y fíjate que para ti fue un regalo enorme total yo a él le enseñé los primeros pinitos en escribir comedia los primeros pinitos de cómo pararse en un escenario era un te cuento muy rápido era un palo él era un palo en el escenario era un palo tímido y yo me caractericé por ser el el payasito de la trova y me gustaba moverme me gustaba me gustaba me gustaba acercarme y dejar fluir la vuelta y entonces él era muy tímido entonces empecé a decirle darle tipsitos y contarle cómo era la vuelta y por dónde iba la vaina y cuando lo cogí ese año a enseñarle un par de cosillas ese año fue rey nacional de la trova fue el rey más joven en la historia de la trova a los 15 años se convirtió en rey nacional de la trova nos superó a todos los que hayamos sido reyes jóvenes y luego empecé a enseñarle cómo se escribía comedia y todo y hoy en día pues imagínate hoy es el que escribe muchas de las cosas que yo hago entonces pues es un regalo muy bonito que se devolvió y decías que estaba en tu banda de músicos está en mi banda que también son unos adorados los amo los amo caro a mis músicos cuando en este país te lo resumo muy rápido también cuando cuando en este país para todos los colegas míos los comediantes era mejor negocio andar solos por el mundo entonces si los contrataban en Estados Unidos para una gira se iban solos y allá sonaban sus pistas o algo yo me paré en la raya y dije si no voy con mi banda yo prefiero no ir y así me quedé sin conocer otros países y los empresarios que me llevaron por primera vez a giras en Estados Unidos en Latinoamérica se dieron cuenta que valía la pena hacer el esfuerzo claro te tiró la imagen y te quedaste así no yo soy así yo me asusté mucho yo me asusté mucho es que así que es que yo soy así lo que pasa es que se me cagó la droga oiga no voy a abrir esa nevera calorada pero eso que dices me parece que es súper chévere de mencionar porque muchas veces como que los empresarios piensan que al ser una persona es más no piensan no le sale mucho más económico pero el show pierde toda la potencia pierde digamos lo que lo que puede darse en escena sí pues te digo sobre todo mi espectáculo o las primeras giras que hice con mi primera obra la música siempre ha sido parte vital de mí de mi historia de mi carrera si a esto le puede llamar carrera yo le llamaría trote si uno valentico valentico los colegas a mí me van llevando una carrera y yo voy así ha sido parte fundamental de todo lo mío y siempre me muevo con la música siempre fluyo con la música hasta cuando ay no me da miedo decirlo yo creo que hasta cuando es el personaje de comedia más internacional de los últimos tiempos o sea te lo digo sin afán de ser convencido pero en Colombia digamos de lo último que ha salido en Colombia hasta cuando ustedes no se imaginan en los escenarios que ha estado y los lugares a donde ha llegado y las marcas que ha impuesto este personaje poco a poco yo creo que la gente se vaya enterando yo no suelo salir en mis redes a decir si sabían que Rastacuando no 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 me gusta que se vayan enterando como cuando se enteraron por ejemplo que Rastacuando era el único comediante latinoamericano con el apoyo oficial de Gibson la marca de guitarras ¿me entiendes? y eso son cositas que podrán parecer pequeñas pero uno sabe lo que significan ¿me entiendes? es que una marca legendaria de guitarras que es la marca oficial de Slash uno de los mejores guitarristas del mundo y que se ha movido en la escena del rock voltee los ojos para un comediante latinoamericano colombiano y diga hey me gusta lo que hace ese personaje tome su guitarra y mi banda en estos momentos tiene las guitarras de Gibson ¿me entiendes? oh que bien que maravilla pues salud por salud por esos amigos salud por la banda y salud por Juan Pablo ¿no? Juan Pablo Martínez J.P. Trova Juan Pablo Martínez J.P. Trova ya ahorita lo vamos a seguir porque además viniendo de una persona como tú pues creo que pues tiene toda la garantía del mundo o sea que eso sí sin duda alguna tuvo un accidente recientemente embarazó a la novia entonces descarado felicitaciones más bien no no era un chiste era un chiste ay no loquillo esto va a estar eterno nunca sé nunca sé cuándo me vas a responder has visto has visto has visto las caricaturas cuando corren que 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 atemorizan las caricaturas el problema es que no me puedo parar porque tengo pantalón de pijama bueno sí yo hago así y ya no me puedo parar y se pausó no no mijo bueno arranquemos entonces ¿me oyes? sí yo te oigo ¿tú me oyes? sí yo te oigo ¿la gente nos oye? ¿la gente nos oye? sí la gente no se está oyendo si no empiezan a decir no se oye no se oye no se oye aquí escribe bueno Loki que se pare que se pare ya me paró se paró la señal Loki vamos a pasar a yo en 15 esto se llama preguntas rápidas para respuestas profundas ¿listo? tengo que responder profundo profundamente o lo podemos volver al contrario que era originalmente así que son preguntas profundas para respuestas rápidas pero no pasa rompamos las reglas como tú quieras como tú conozcas el juego hagámoslo al contrario rompamos las reglas bueno vea pues vamos a ver vamos a ver yo te voy a soltar y tú vas viendo si no quieres responder alguna te tomas un trago listo hágale pues listo la primera pregunta es una confesión tuya en dos palabras o en tres o en cuatro o en las que quieras algo que tú quieras que nosotros sepamos de ti puede ser cualquier cosa en dos palabras no o en tres o en cuatro o en una frase o en dos o en ah está bueno entonces dos en dos palabras algo que no saben de mí en dos palabras soy heterosexual eso sí lo sabemos no lo sospechaban ahora lo estamos confirmando no 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 es listo es algo que les confieso algo les confieso algo 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 les voy a confesar algo les voy a confesar algo me encanta me encanta me encanta les voy a confesar algo pues claro les voy a confesar algo hágale pues eh le voy a confesar algo pues claro listo les voy a confesar algo claro qué pregunta claro qué pregunta con razón los otros invitados se habían embalado para responder con razón algo que no lo invente que está muy fácil soy muy soy muy montañero pero es que confesarles eso esto suena más evidente que un putas claro pero es que yo todo uno ha confesado tantas cosas caro en la vida que se va quedando sin cosas para confesar algo tendrás aguardado soy coqueto soy muy coqueto soy muy coqueto las mujeres son hermosas todas las mujeres las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata y ahora que la tiene entonces cómo es la vuelta no cuál plata yo la plata que tengo la reparto entre toda la familia que cuando si usted tiene una fundación niñita pobre llámeme yo tengo pobre en la familia le mando un camionado mañana les voy a confesar les voy a confesar soy malgeneado soy malgeneado caro soy malgeneado eso sí eso sí es una buena confesión y eso no lo saben de mí soy malgeneado soy malgeneado soy una bacanería cuando entro en confianza soy una chimba cuando estoy como en confianza como que ya listo ya esta gente está bien estoy bien estoy que me siento cómodo soy una chimba de resto soy malaclasudo soy y no es mala persona porque sé que no soy una mala persona ni soy creído porque no lo soy pero soy muy esquivo soy un soy un caballo obrioso caro soy un caballo obrioso soy un caballo obrioso que que no llegas y tocas así y le pegas una palmada en el culo y te montas y hay que no 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 soy quisquilloso soy quisquilloso soy que hasta que no hasta que no estoy tranquilo con lo que está alrededor no me siento hey ya todo bien estoy bien confianza aquí soy yo me relajo y sale el ser bonito que tengo de resto soy soy salamé pero es que eso yo creo que es algo propio de la gente que tiene como ese otro lado que la gente reconoce como el lado del humor el lado como como de esa capacidad de sacarle la risa a todo probablemente el otro lado como lo que lo compensa es ese genio yo soy muy mal geneada también o era sí cierto mi amor y cómo dejaste de serlo cómo dejaste de serlo no no he podido dejar de serlo ciento por ciento pero sí lo tengo en el radar digamos como que prendo las alarmas porque sé que existe sé que esa es una parte indomable y pues a punta de meditación a punta de hacerlo consciente creo que es como parte esencial la gente vuelvo al chiste de ahora y que no es chiste y no real la energía de la gente me mueve y es más raro hay gente que llega y con dos o tres palabras te desbarató y ya buena onda y la sentiste honesta yo puta lo que quiera una foto un video para su abuela que está cumpliendo años hay otros que con solo acercarte a ti sientes un corrientazo negativo y ya parás en las pestañas ya le sacó a uno el no 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 nunca le he negado una foto a nadie nunca le he negado una foto a nadie pero ha habido unas fotos que yo soy consciente que habré salido con cara de jopo incluso sí sí los invito a que la busquen no ahora ahora parce pero también estoy trabajando en eso porque indiscutiblemente yo sé que independiente de la manera en que te entren pues ¿cómo es? no 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 de esa manera no de esa manera que la manera en que te en que te lleguen pues lo hacen porque te admiran y porque te quieren lo que pasa no todo el mundo sabe demostrar la admiración de la mejor manera entonces hay gente que entra brusquita o conchudita o haciéndose el chistocinque porque uno es chistoso y sí yo soy chistoso y esa es mi profesión pero también soy una persona que le gusta hablar serio también cuando hay que hablar serio y se parcha también en otras situaciones así no y además digamos que el tema de ser mangeniado es que el que más sufre es uno o sea al final de cuentas el que sufre es uno más que todos eso es lo más eso es lo más loco quiero pedirle perdón a todas las personas con las que tal vez no fui el ser perfecto que creían que era les pido perdón salud Loki ¿qué es Dios para ti? Dios bueno Dios es la parte final de la frase adiós cuando uno dice Dios parza eso es una yo 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 creo en Dios yo creo en Dios le fallo todos los días muchísimo y es tan raro porque porque o sea yo yo no sé porque a veces pareciera que uno cree un poquito menos nunca he dejado de creer en Dios pero a veces uno es tan necio en la veracabida que se le olvida que hay una fuerza suprema que hay tiene que haberla es que tiene que haberla es más salgámonos pues de los zapatos de creyente y pongámonos en los zapatos como como más ateos pues es cierto indiscutiblemente tiene que haber algo más perfecto y más hermoso que nosotros que somos unas unas bolas de carne y de hueso emocionales capaces de traicionar capaces capaces de engañar capaces de mentir con tal frialdad capaces de vendernos al mejor postor capaces de sonreírle a quien consideramos nuestro enemigo y capaces de hablar mal de nuestro amigo cuando nos juntamos con los enemigos de él somos somos una somos un revoltijo de falsedades somos unas estatuas que se forjaron en el calor de la de la vanidad tiene que tiene que haber algo más perfecto que nosotros así de sencillo tiene que haber algo más perfecto que nosotros tiene que haber algo más grande que todos nosotros tiene que haber tiene que haber hay algo mucho más puro que nosotros y eso es Dios entonces pues trato como de todas las religiones que he ido conociendo o ni siquiera conociendo porque conocer es ahondar de verdad en esos temas pero el poco contacto que uno va teniendo con gente que practica otras creencias trato como de absorber lo bueno de cada persona porque siempre hay algo bueno en todo como hay algo malo hay algo bueno entonces hay cosas muy bonitas de los budistas he visto unas cosas tan bonitas ¿cierto? parta de la mera base de la alimentación si usted no cuida su cuerpo mira que la biblia de nosotros los católicos yo soy católico la biblia nosotros los católicos no hace mucho énfasis en el en el cuidado del cuerpo por ejemplo es un tema más como espiritual mental ¿cierto? espiritu mente espiritu mente el budismo de lo poco que he escuchado he visto de amigos la importancia que le dan al cuerpo tu cuerpo como tu templo no solamente espiritual sino marica tu máquina tu herramienta ¿cierto? entonces la entrada me parece muy interesante eso como para uno cogelo para uno y por ese estilo un poco de creencias y cosas muy bonitas que hay pero Dios con pelo crespo con pelo liso con ojos azules o con ojos negros con sandalias o con ferragamo no sé con Dios en una Harley Davidson o en una barca cruzando un río es me parece un ser perfecto me parece una una vaina esperanzadora cuando si ustedes los que nos están viendo no han tenido nunca la oportunidad de dedicarle un rato a Dios el día que lo hagan van a notar una pequeña diferencia en el día normal y es a veces te lo digo yo caro porque una vez estuve con mi esposa en misa y tan curioso que nos concentramos esa vez en la prédica del cura también hay unos hay unos curas y unos pastores y unos tremendos que saben expresar y dominar la palabra y hacerle llegar a uno desmenuzado el mensaje y los dos hubo un momento en que empezamos a llorar empezamos a llorar a llorar a llorar y fue instantáneo los dos nos volteamos a mirar y yo oye ¿qué haces besando a ese tipo? acá estoy yo y empezamos a llorar juntos lloramos juntos de unas cosas espirituales tan bonitas Dios es fuego Dios existe caro como tú lo quieras visualizar imaginar pero de que está está vamos a tristeza la gente que se pelea por cómo es Dios y porque Dios dijo y es que aquí dice que es que mi Dios mi Dios hasta ahí hasta ahí llega la vuelta hasta ahí llega la vuelta Dios Dios es ese motor Dios es esa supremacía Dios es esa perfección que te hace levantarte todos los días con ganas con deseo de cumplir tus metas tus sueños y y de seguir vivo haciéndoles bien a los demás ya y eso tiene que estar ahí presente siempre tiene que estar sí eso es Dios y lo tengo ahí Loki un momento o un evento que haya impactado y cambiado tu historia y por qué como ese punto de giro que tienen los personajes en la ficción nosotros también lo tenemos en nuestra vida algún evento que haya pasado y que haya hecho en ti algo así han sido un montón carito han sido un montón de giros espectaculares en mi vida ha sido una película llena de aventuras desde que salí de Daveiva Antioquia como lo mencionabas ahorita donde salimos desplazados por la violencia hace ya unos buenos años ¿sabes cuál fue el verdadero punto el verdadero giro en mi vida ahora que lo pienso Caro estás estás sacando lo mejor de mí estás sacando lo mejor de mí fue pucha me costó Caro ahora que lo pienso y por primera vez lo veo así yo salgo de Daveiva siendo un niño caprichosito que lo tenía todo no éramos ricos éramos esos acomodados de pueblo que la que la riqueza y los lujos no están en tener un carro porque no lo teníamos sino en comer carne todos los días son los lujos del 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 acomodado de pueblo mi papá por ejemplo nunca nos compró unos tenis nosotros de niño nunca supimos que fue tener unos tenis nike cierto pues un montañero de pueblo pero para mi papá era un lujo comprarnos botas texanas ajá eres de los míos a mí me sentan a botas texanas yo tengo fotos yo tengo fotos de niños donde mi papá nos vestía de pantalón de paño camisa manga larga de cuadros y bota texana bota puntuda bota de tacón ajá para él ese era el lujo de mi papá ese era el lujo nosotros teníamos todo relativamente no nos faltaba nada no éramos los ricos del pueblo no éramos pobres teníamos todo teníamos todo recuerdo una vez que mi mamá hizo un zancocho en mi casa en Dadeiba y con mucha vergüenza te tengo que decir que siendo un niño un estúpido infante casi me vomito porque la carne que mi mamá nos sirvió era gorda tenía un gordo carne de zancocho que hoy en día me parece lo más rico tenía un pedazo de gordo y casi me vomito y fue puta no esta carne está gorda gaso o me salió un pelo en la comida pues y maldecía y todo me estaba volviendo un maldito niño caprichoso a los ocho años y cuando nos desplazan y nos vamos a Medellín que en Medellín no tuvimos ya prácticamente nada los ahorritos que tenía mi papá se acabaron muy rápido en los primeros dos meses pagando arriendo y servicios se fue absolutamente todo caro y cuando yo volví a comer carne ya fue con una bolsada de gorditos que compré yo con mi propio trabajo gorditos le llamamos los que son meas como yo saben que gorditos es lo que el carnicero le va quitando a la carne y va tirando a un balde y los pobres llegan o llegamos o llegamos o siguen llegando a comprar una bolsada de gorditos en esa época eran 500 pesos de gorditos y esa era la carne y me sabían a gloria después de haber casi vomitado con esa carne gorda deliciosa que estaba mi mamá en un tancocho ya la carne la única carne que podíamos comer era de los gorditos y el punto de giro llega cuando yo llego a Medellín y conozco a un primito a un primito que vivía en Medellín y un día me dice bueno me voy me voy a trabajar trabajar por dios mi niño no trabaja ¿cómo que trabajar? ¿en qué trabaja? y me dice yo trabajo cargando mercados eso fue en Robledo Robledo Kennedy acá en Medellín yo trabajo cargando mercados y entonces yo no sé de dónde me salió decirle lléveme yo creí que era pues una aventura y era trabajar de verdad y fue el primer trabajo que tuve caro cargué mercados en un supermercado allí en Robledo Kennedy casi me desmayo varias veces solo llevando una robita de arroz o de panela o cualquier garrafa de aceite cualquier maricada y me veía a punto del desmayo yo nunca había trabajado nunca en la vida creí que iba a trabajar cuando yo iba a mercar al lado de mi papá en el pueblo que veía a los chicos que pasaban con unas carretas cargando mercados yo no entendía por qué un pelado tenía que estar ahí cargando mercados esa burbuja en la que uno vive y ahora estaba en Medellín cargando mercados cargando mercados recolectando monedas porque nos cogió la pobreza nos cogió la pobreza y cuando yo con esas primeras monedas y le llevo a mi mamá esas primeras monedas y todo mi mamá compré huevitos todo mi mamá compré arepas y veo en el rostro de mi mamá el agradecimiento y la felicidad de vamos a comprar huevos porque no hay para mí eso ya fue el punto de los quiebres estando muy niño yo considero que yo soy un viejito hace mucho tiempo ¿cuántos años tenía? más o menos yo tenía ocho no ocho años ocho nueve años ocho nueve años cuando yo empiezo a trabajar la calle y siendo un niño de esa edad a los quince años más o menos yo viví lo que vive cualquier persona entre los ocho y los veinte años o los veinticinco todas las etapas me tocó quemarlas ahí pa 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 camellando la calle y ya poder llevar algo de comer a la casa ya eso me cambió la vida y le cogí un amor al trabajo yo soy incansable con el trabajo cada hora ahora es que soy un vago ahora es que soy un vago ya me canso que grabo que grabo hago una película y no voy a descansar medio baño porque acabo de hacer mi película un vago pero no pero te mereces el descanso también yo creo que eso es parte fundamental del aprendizaje también ¿no? trabajé de manera incansable y ahí fue donde empecé le cogí un amor al trabajo y me volví adicto a ganarme el dinero con el esfuerzo y trabajé y trabajé y trabajé vendí pescados vendí 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 ponchos en Cimitarra Santander vendí boletas vendí pele cebolla no, no, no de todo la cuide carros vendí puestos en la registraduría hice de todo de todo vendí dulces en los buses me accidenté y mi mamá me prohibió volverme a subir a los buses a trabajar porque bueno esa historia la he contado mucho que tenía un anillo en un dedo y me fui a tirar de la puerta del bus la puerta de atrás y el tipo no frenó y me tocó botarme el bus y cuando me metí me quedé engarzado así en el anillo y se remanguejo hasta aquí con todo y anillo muchas cosas me pasaron muchas cosas me pasaron y le cogí un amor increíble al trabajo yo podría decir que el punto de quiebre fue cuando me contratan en los medios de comunicación en Bogotá pero eso para mí es el resultado ya de una que venía de una niñez así así como qué más hay para hacer cómo vamos a hacer hoy qué hay que hacer qué me invento cómo me gano la plata ¿me entiendes? y eso despertó en mí un hambre no solamente física sino espiritual de vamos a hacerlo vamos a devorarnos el planeta vamos a lograrlo si se puede yo creo que ahí empezó todo cuando empecé a trabajar qué bonito Loki yo sé y por ahí digamos que la historia por esa misma línea la siguiente pregunta es ¿quién ha sido para ti un maestro de vida o de carrera alguien que te haya enseñado algo que no puedes olvidar? yo he estado rodeado de unos maestrazos desde mi primer es que tengo una situación con mi papá que él no debe estar viendo este live ojalá no yo tengo una situación personal con mi papá muy dura que no te voy a contar tengo otros maestros en la vida que han sido oiga 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 los que están ahí están tomando también claro yo sé en esas tomadas no sé todos están tomando así sea un vaso de leche digo yo claro que sea esta la oportunidad para para decir las cosas buenas de mi papá porque cuando he tenido oportunidad he dicho las no tan buenas y qué rico poder ver cosas buenas en todas las personas y en todas las todo lo que te rodea mi padre fue el primer maestro mi padre fue el primer maestro en muchas cosas mi padre que en paz descanse es que puede estar viendo este live a esta hora de estar descansando en paz tranquilo en su cama en la vida antiguo que fue no es que yo hago activa no es que yo hago pausa activa wow increíble que todavía casi 2500 va volviendo esto o sea de los 2500 yo pondré 500 tú pones 2000 pero los viendo ahí otra de la misma historia no pero como para contarles cosas que no les he contado si mi padre fue mi primer maestro de muchas cosas mi padre a mi padre le aprendí que que la palabra que la palabra es sagrada que no tienes que firmar un contrato para saber que tienes un compromiso con otra persona la palabra se respeta la palabra es oro la palabra vale la palabra tiene que ser inquebrantable inquebrantable y así soy los que me conocen saben si yo le digo voy voy si yo le digo cuente conmigo cuenta conmigo si yo le digo no lo voy a hacer no lo hago ni por el dinero del mundo mi padre me enseñó a que es mejor tomarse los traguitos o la cerveza o el tinto o lo que sea que se tomen en la casa con amigos que exponerse afuera mi padre me enseñó mi padre me enseñó a pagar mis deudas soy sí corrigido con mis deudas claro tú me prestas hoy dos mil pesos de afán y no se me olvida no se me olvida o sea mañana y no vuelvo hasta fastidioso mañana te digo te debo dos mil pesos y no tengo aquí sencillo pero cuando estamos en el cadero pongo recordatorios en mi celular para mí es sagrado pagarle a las personas ¿me entiendes? por eso me ofende también mucho que la gente no sea correcta y he llegado a perder amistades por eso por cosas mínimas que la gente dirá mínimo no 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 es sagrado es sagrado el compromiso pagar una deuda a mi padre le aprendí eso a mi padre le aprendí eso a hacer a que no falte hacer lo que haya que hacer así este reventado enfermo hay que levantar la comida para la familia hay que levantarla hay que levantarla como sea no puede faltar mañana un bocado de arroz así sea arroz pelado pero tienes un un deber con tus hijos con tu familia tu mujer entonces soy así yo soy con mi familia así eso se lo aprendí a ese señor qué bonito qué bonito pues mucha información si te dejó sí sí el señor tuvo unos detalles ahí como innecesarios pero pero también tenía su parte como todos sí al final de cuentas Loki para qué sirve el humor o para qué te ha servido a ti el humor que es cuál es ese poder que tiene hay que para ti para ti para ti te la pregunta como a si el humor me salvó la vida el humor el humor en mí lo es todo el humor en mí lo es todo el humor los que tenemos sentido buen sentido el humor somos unos unos malditos bendecidos caro cualquiera que sea el estilo en el que desarrollemos el humor si usted que nos está viendo tiene esa facultad esa posibilidad de sacarle chiste a algo de ser el que el que propuso un momento de risa en el grupo amigos siéntase bendecido y afortunado porque es que es que el humor el humor es hermoso el humor y la música no hay más eso es todo el humor caro el humor caro mira cuando yo vendía en Cimitarra Santander te la pongo así cuando yo vendía en Cimitarra Santander helados en el parque de Cimitarra Santander a donde fuimos a parar en un segundo desplazamiento tuvimos dos desplazamientos al que mal le compraban paletas helados era a mí porque yo era un payaso y alguna vez conté esa historia alguna vez la conté en una en una entrevista que me hicieron que no fue tan hermosa y perfecta como esa y tan profunda y tan profunda y yo yo con el con la negrita y copor de helados entonces yo yo en ese parque empecé que me hacía que me arrastra típico gag de clown que te arrastra te arrastra la y venía con la con la negrita y la gente se acercaba a mirar al chinito cuando los tenía y me compraban y los otros peladitos en blanco para la casa y yo con la lucas para la casa cuando me subía a vender los dulces en los buses aplicaba cualquier chispacito por ahí chistoso y la gente ya con su risita volteaba y miraba al peladito y así y cuando llegué a la trova yo veía que trova muy bonito muy poético y yo quería decir cosas chistosas y me salían y me salían cuando me tomé confianza ya más grande ya empecé a trovar ya a bailarme la trova y a sacarle el chiste a lo que el otro decía y los otros muertos de la rabia tratando de ganarme y yo aquí cagado a la risa contestando cualquier tontería y así y así me he pasado la vida cabalgando sobre el lomo del humor y me parece hermoso el humor el humor lo es todo es la carta de presentación mía el humor me ha llevado a países que no creí que iba a conocer que si yo hubiera sido el mejor ingeniero tal vez no los hubiera conocido me ha llevado me ha llevado a sitios mágicos me ha llevado a ganarme el cariño de mucha gente todavía me parece increíble que haya gente que lo quiera uno sin conocerlo eso es muy mágico caro eso es muy mágico es muy mágico que hay que hay niñas en este momento hay chicas adolescentes señoritas de 20 22 años en este momento tocándose una canción escribiéndose una carta a un amigo el humor el humor es todo caro es todo me acuerdo el humor me dio a mi esposa el humor me dio a mis amigos el humor me dio me dio mi lugar en el mundo artístico criollo es como es como conseguí a mi esposa caro como un amigo me llama y me dice ve me gusta una flaca vos porque no me la ayudas a conquistar ay no muy leal no 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 espere 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 entonces yo como buen hombre que soy yo le dije está bien amigo yo te ayudo pero entonces me ha dejado y me lleva a una amiga o sea usted cobre el favor no yo le dije parce listo yo hágale entramos en parche pronto es para que seamos los cuatro lléveme una amiga a mí y me llevaron una tetona de día yo no me acuerdo ni en la cara yo me acuerdo que era tetona y entonces llegamos y nos sentamos en un barcito los cuatro y entonces yo qué más qué tetas comiendo qué tetas tomando y la mongolasta que me llevaron a mí no me paraba a bolasón no entendía los chistes yo le botaba una puntecita y lo rebotaba eso rebotaba cuando eso no entra cuando eso no entra no entra no le buscan ni por el otro lado que no va a entrar y entonces y el parcero mío en las mismas con la con la blanca con cara no no hasta que un momento en que yo no sé si es que el parcero lo pidió que se lo devolvieron yo no sé qué caso es que ella volteó la trompa para acá ay no y cuando volteó para acá estaba yo disparando mi último cartuchito a tetiana es la última bala que me quedó la última y la tiré así con y y la y Karen mi antenita de viril dispare uno y la parcera copió y nos cagamos de la receta no pasó nada más caro lo juro por Dios y la llevamos a las damas a su casa como unos caballeros que somos y en la misma calabaza antes de las 12 nos huimos hacia el bosque un año después un año después un año después pasamos por el mismo lugar donde las habíamos recogido ¿cierto? y yo William a mi parcerito te quiero mucho William yo porque siento que pasé por aquí esto es un déjà vu porque yo había pasado en bus la primera vez un déjà vu me dijo te acordás te acordás esas muchachas que recogimos la flaca y teciana que no sé qué que fue que fue la vida de esa flaca no volviste hablar con ella no parce mi mano me paró yo no volví a hablar con ella no jodas llamala y le decimos que vamos a estar jugando micro por aquí en el barrio en la clarita un saludo no usted que va a tener seguidores de la clarita todos los seguidores suyos son de chico y entonces oigan a este mijito a mí me siguen de cualquier lugar de Colombia y del mundo y entonces llamala entonces me dijo no llamala y yo entonces dame el número y la llamo hey flaca acuerda a mí que más fues con el negrito sexy con el culón que más chapati jugando fútbol que caiga y no yo ahorita no puedo estoy trabajando ella vendía ella vendía colchones ella vendía colchones después me vendería uno con usada y todo y entonces comprobada y entonces comprobada de calidad y entonces no y yo entonces dejate ver pues algún día ah sí me llama y me invita vea ahí dice yo soy de la clarita arteaga erica pero seguro el seguidor con tal de que no sea la tetona de ese día porque yo así y entonces 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 yo entonces salgamos y salimos con la pollita y pero entonces mira que gracias al humor hubo un primer click ahí como de de ver este man tan chistoso yo ves esta laca tan ahí tan ahí y ya que estamos en lo del colchón la siguiente pregunta es ¿qué no puede faltar en el sexo? ¿qué no puede faltar en el sexo? el pipí porque pero si no hay si no hay no ustedes no tienen problemas se resuelven como decía que no puede faltar en el sexo no lo que pasa es que yo estoy casado entonces digamos que sexo bueno antes antes de de pasar a mejor época ¿qué no puede faltar en el sexo? ganas 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 yo creo que que todo con ganas es muy rico yo creo que porque es que hacer el amor sin ganas eso es muy triste las ganas yo creo que las ganas siempre que haya ganas de hacer el delicioso siempre que que haya ganas mira yo la primera vez que tuve sexo yo la yo yo lo hice con tantas ganas y lo triste que fue no tener a nadie para contarles yo ahí soy yo no lo hago y sin un celular no 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 siguiente pregunta pero hablando de eso no claro pero fuera a charla para cerrar las ganas ganas como todo es que no solo en el sexo no solo en el sexo en la vida en nuestras profesiones en todo lo que uno vaya a hacer lo que uno haga con ganas eso es un disfrute eso es una delicia es rico usted puede a veces quedaba haciendo la misma posición 5 minutos o 40 minutos pero había ganas ya hijo puta ya ganas como todo en la vida métale ganas métale ganas y ya todo como la carta que yo escribí ahora que te acuerdas que decía y que las ganas no falten cuando el momento tenga que eso es una sí aquí decían que lo de la palabra así muy bien pero lo de la carta muy mal alguien escribía aquí pero bueno eso se queda así en el aire de todo lo que has vivido y has visto que te da fe que es lo que suena por allá una lora no te cuento yo tengo un par de gatos gato mira ahí hay uno y el otro está que se bota del balcón que se suicida porque aquí es ni aburrido todavía no es pero vaya y cómalo habrán visto alguna gata que aquí se paran una en la esquina con extensión y todo debe estar desesperado pero no pero voy a estar vaya me haciendo la pregunta tranquilo que usted va escuchando sí métalo métalo a la eso claro listo 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 no es que además tan pronto empezamos a hablar de sexo empezaron a chillar eso nos desconcentró ese gato es arrecho ese gato no eso para mí hace un ejemplos no acá te trae el gato y además y punta me ha enseñado y entonces vea y yo con esta pregunta toda profunda que todo lo que has visto y has vivido que te da fe que me da fe eh me llena de fe cada vez que veo lo voy a poner así pues de una manera descriptiva cinematográfica vos que sos una de las de las actrices más queridas de este país imagínate que hay un batallero que hay un campo gigante de mierda y que hay una guerra de mierda y están disparando mierda y de allá pa acá granadas de mierda y bazucas de mierda y de aquí pa allá de mierda y que vos vas por la mitad de ese campo y que vas y capturas una bandera acá que necesitas ir a capturar una bandera y volvés a tu campo y no estás untado por el tapado esto para decirte que que el mundo como está en esto es un mierdero y si uno logra finalizar la jornada cada día sin estar lleno de mierda untado de este mierdero que se llama Colombia y que se llama el planeta tierra vos sos muy de buena vos tenés un ángel que te cuida vos tenés un dios en el cielo que te mima y que quiere decir eso para aterrizarlo ya a otras palabras hay un montón de gente claro, un montón de gente en este momento mientras vos y yo hablamos llorando sufriendo aguantando hambre una depresión una soledad una pérdida una frustración un sueño inalcanzable un fracaso y que nosotros al final de nuestros días de nuestro día hayamos logrado llegar a conectarnos vos y yo y dos mil ochocientos ocho personas que no entiendo de dónde sale tanta después de esta tabuladera de mierda que hayamos logrado llegar aquí a tomarme una cervecita y tu esposo está ahí al lado acompañándote en tu live y yo estoy aquí parchado rico decime si eso no te devuelve si eso no te llena de fe decime decime si si eso no es para uno llenarse de fe si eso no es para uno decir marica por qué por qué por qué yo veo que le pasan tantas cosas duras y negativas a la gente y yo sigo bien y ese bien y ese yo sigo bien y ese yo sigo bien no aplica solamente para Carolina Cuervo que es actriz y lo tiene todo y vive en un apartamento espectacular y el huevón de loquillo claro como es popular y como loquillo es grande en la comedia y el hijo puta ahora tiene no 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 aplíquelo a su vida a la de los que nos están escuchando que el mero hecho de que estén conectados aquí escuchándonos a nosotros dos los hace tan afortunados como nosotros dos ahí están ahí están mientras afuera hay un montón de cosas feas de acuerdo ¿me entiendes? y usted póngase a preguntar un poquito y solo con que investigue un poquito usted no se imagina lo que le está pasando al otro lado la pared al vecino entonces para mí cada día levantarme y darme cuenta que sigo siendo yo que mi esposa mis hijos mi mamá está viva y los que ya la perdieron de pronto pues listo no tienen a su mamá o a su papá o a un ser querido pero siguen teniendo a otros que siempre estamos ahí con gente que nos quiere y el empleo y el trabajito y las ganas y la salud y cualquier montón de cosas positivas que tengamos en la vida eso nos tiene que llenar de fe de que tenemos unos planes en el mundo alguien tiene unos planes para nosotros ese dios del calamos ahorita tiene unos planes para nosotros hasta que se apague el bombillo y nos toque ir pero mientras tanto eso me llena de fe eso me llena de fe que bonito salud por eso que acabas de decir porque me parece que a veces se nos olvida también estamos como un poco metidos como en un montón de pensamientos negativos porque pues a veces nos pasa y se nos olvida hacer eso o sea que la fe de la que tú hablas puede estar en lo más simple de nuestras vidas en todo en todo carito en todo en abrir la llave y que haya agua marido sí de acuerdo el agüita que nos quieren quitar ¿en qué eres machista? eso es algo con lo que he tenido que luchar vengo de un hogar ultra machista vengo de una cultura muy machista la nuestra me cuesta todavía puta me cuesta mucho que mi mujer baile con otro me cuesta ¿para qué les digo mentiras? me cuesta me cuesta que mi mujer baile con otro me cuesta que mi mujer se cueste con otro yo todavía no puedo con eso que mi mujer vaya a besar a otro me enojaría no, no, no sí machista soy un poco machista todavía en ciertas cosas sin embargo reconozco en la mujer un poder absoluto inigualable reconozco toda toda la fuerza de la mujer mi mujer me ha enseñado eso mi madre mi suegra mi hija mis amigas pues puta la mujer es increíble la mujer es es una cosa absurda caro ustedes las mujeres son una cosa absurda 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 yo no sé de dónde sacan tanta energía tanto poder para no sólo atender a estos telmazos que somos los hombres pendejos caprichosos que nunca maduramos y aparte de lidiar con nosotros sacar unos hijos adelante y estar pendientes de su educación hijo de puta ir y trabajar y al mismo tiempo cumplir con un montón de cosas son son increíbles ustedes las mujeres son increíbles yo aprendo mucho de la mía la mía es una cosa brutal está al frente de la educación de los niños y las clases virtuales y luego viene y entonces yo tengo una gripita que estoy allá no la acabo a tirar no me imagino no puedo más no Marica y poner ese poder ese poder ustedes son absurdamente increíbles lamentablemente nuestro ADN está ser machistas por por pues por porque allá viene el hombre pues de dónde venimos éramos éramos unos micos que golpeábamos cuando queríamos algo y todavía pues estamos tratando de dejar de hacer eso imagínate lo único que se nos han ido es cayendo los pelos de los brazos y de la cara y de la espalda en algunos casos en algunos casos porque hay otros que siguen siendo unos unos trogloditas peludos pero también sí entonces carito machista en ese sentido que todavía soy muy como de como no sé como celosito y como cuidadosito y como que no mucha libertad mucha libertad no mucha libertad no no sé lo siento pero para ti sí libertad o eres así toda toda porque me lo merezco toda porque me lo he ganado loquillo oye ¿y eres el oso? no no yo soy el payaso el oso es el que hace así el oso es el que hace así ay no si es de colegio me encanta pero me encanta me encanta claro soy celosito para que te digas que no sí sí soy celoso porque me da mucho miedo que me dejen solo ay qué pecado me da mucho miedo perder todo lo que he construido y todo lo que me ha regalado la vida y me da miedo perderlo pero uno es como uno sabe que si uno lo pierde es porque uno se lo busco ¿cierto? yo señora no te iba a preguntar ¿qué has hecho frente a una decepción? ah frente a una decepción me dan muy duro las decepciones me dan duro las decepciones nosotros nosotros los los artistas somos extremos la mayoría ¿no? claro entonces caemos profundo pues somos dramáticos y no me traicionó me traicionó mi amistad maldito no quiero volverlo a ver en la vida somos dramáticos vivimos en un choc todo el tiempo eh nada muy duro cuando la gente me decepciona porque de igual manera soy me entrego mucho a una amistad o algo así como que el todo por esta persona y cuando me decepciona o me hace caer mal es como ah no vuelvo no vuelvo a confiar no vuelvo a no pero no he tenido tampoco grandes decepciones en la vida caro te digo yo me he afortunado gracias a Dios a mi me da hasta miedo hoy le decía yo a Karen que me daba mucho miedo la plenitud en la que estábamos en la que estoy estoy en una plenitud eh que me da un miedo caro me da un miedo porque porque en esta lotería de la vida marica estar muy bien en muchos sentidos cuando te toque el batacazo pues te va a ser muy duro pero será será que es una concepción que tenemos no sé pienso yo a veces puede ser un tema muy religioso de no no todo puede estar tan bien porque hay algo que va a estar mal es decir no todo puede estar bien la pregunta es ¿por qué no? cierto sí es que es el miedo con el que uno se cría en este mundo y sobre todo los espejos que uno tiene alrededor como que uno ve que pasan tantas cosas que uno dice no pues es que a mi me tiene que pasar pero eso que acabas de decir también es cierto ¿por qué no? ¿por qué no puede estar todo bien? ¿por qué no puede estar todo bien? lo que hay es que tener la conciencia de que si llega a estar algo mal pues güey vienes de estar mucho rato bien y que muchas otras cosas siguen bien hay una que está mal hay una que no está ni quieres que esté mal no está como tú quieres los cienciólogos manejan una cosa ¿ves? yo te decía que yo digo como captando de muchas cosas lo positivo lo bueno los cienciólogos manejan lo que son las las dinámicas son siete y ellos lo configuran como unas esferas creo que son siete dinámicas de la vida del ser humano donde procuran que cada una esté alineada al estilo del juego este ¿has visto ese juego? que son unas bolitas de acero que la una pega acá y todo rebota con la otra cuando están alineadas la ética un poco de cosas muy interesantes pues todo funciona muy bien en el momento que desalineas una de esas oye tu marido está muy enfermo de ese coronavirus ¿el qué? ¿tiene prepagada? ¿por qué? porque no no fue todos no popó peor si fue si fue todo zorro estornudo porque acá estornudábamos durísimo no ya veo jajajaja ella de maría y yo como tengo esto no lo escuché ahí llamaron de la portería que si puedes estornudar un poquito más pasito señor que despertó al de abajo jajajaja 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 y en este momento estábamos hablando de de la ética ¿de qué más? la ética es sorpresa es tormenta y yo dije pero ¿por qué lo que me cambió el tema? ¿oíste? sí ¿por qué no podemos estar bien? ¿por qué no podemos estar bien? ¿verdad mi marido como está de maría jajajaja 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 hay gente que estaba un poco más ruinítica que otra ¿cómo nos cambia la vida? hay un momento en otro tu madre estaba ahí tranquilo cuando menos se pultió se pultió jajajaja jajajaja un abrazo un abrazo a la ramiro jajajaja 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 un lugar de la naturaleza que haya transformado tu vida o sea o que te haya transformado jajajaja estando en ese espacio jajajaja me gustó la cuervola ¿sabes? me gustó me gustó ¿sí? porque porque es que hay un poco de temáticas hay muy chéveres y el día que te conocí Caro con esa buena energía me pareció increíble conocer gente tan chévere y uno uno a veces se cierra mucho y no conoce otras personas yo te digo ese día por ejemplo que que te conocí a vos y conocí a Alejandra Azcárate y a ti es más fácil quererte de entrada es más fácil porque pues uno siempre te ha visto actuando ¿no? en tus en tus en tus novelas y tus cosas yo ya sabía un poquito de ti porque también había ido a ver microteatro y vi una obra que escribiste y como a veces lo petulantes que somos los creativos y los humoristas nos hace creer que solo nosotros podemos escribir cosas inteligentes y cómicas cuando me doy cuenta que una señora actriz como así que escribió esto ¿quién escribió esto tan bueno? a Carolina Cuervo y yo ¿basta? entonces empecé a seguirte empecé a seguirte la pista y luego conocerte fue muy gratificante y no equivocarme en que eras una persona muy simpática y Alejandra Escarat es más difícil que de entrada antes de conocerla la quieras del todo porque pues tiene un personaje construido alrededor de su stand-up comedy y me sorprendí de una manera tan hermosa qué persona tan linda las dos esa energía con la que me recibieron creo que hicimos incluso un click ahí bien bonito los tres caminamos y nos rendió un montón un montón listo me preguntabas ¿cuál ha sido? gracias Loki por esa intermitencia importante me parece muy bello lo que me dices muchas gracias perdóname por ese paréntesis pero tenía que decirlo bueno ¿cuál es mi jugo favorito? me preguntabas no mi jugo mi jugo favorito es el de fruta natural un lugar de la naturaleza que te haya transformado un lugar de la naturaleza que me haya transformado bueno te lo voy a decir lo voy a responder de la siguiente manera supongo que aquí todos los actores y escritores y científicos de la NASA que has tenido habrán contestado cosas de mañado profundas muy muy profundas tú eres lo más light que he tenido en el mundo no yo primera nea que se te mete hasta la entrevista te metí una nea ya te metí una nea pero para resumírtelo a mí el paseo por ejemplo de Río porque yo me imagino que aquí no se te habrán dicho una vez en Suiza en los Alpes sentí que que el mundo confabulaba a mí y llegas saliendo y dices que el paseo yo ya más no pero es que el río el río es todo parce un pozo a mí póngame un pozo a mí póngame un río con pozo y una penita no más alta de unos ponerle tres metros tres cuatro metros que ya hay para arriba me cago de susto pero cuatro cuatro metricos que yo sienta que soy muy arriesgado y que me tiro y que cae al pozo ay mi papá parce esa es la vida esa es la vida mira te voy a recomendar uno que conocí en lejanías meta ajá se llama no estaba en el llano has estado allá se llama las piscinas del huejar piscinas naturales del huejar uff ¿dónde queda eso? lejanías lejanías meta y se armó como una especie de piscina natural con piso de mármol agua cristalina y unos tiraderos unos botaderos los tiraderos son más adentro en el pastico pero los botaderos unas peñas parce espectaculares cada vez que he tenido la oportunidad de ir a un río con mi familia con mis amigos ay ve te quedaste congelada pero sonriendo te fue bien esta vez menos mal pero eso es tu internet ¿no? sí ah sí pues no sé oíste caro entonces esos ríos los ríos de Colombia los pozos los bañaderos ay entró Sara Uribe que la amo también de esas amigas bonitas que he conocido yo soy de paseo de río parce yo soy de paseo de río pues el año pasado nos tiramos unas vacaciones ahí en el crucero de Disney se les metió una nea ahí al crucero de Disney y fue con con la familia muy chimba la pasamos muy chimba y eso para en unas islas espectaculares pero eso no es nada al lado de un hijo puta paseo con una olla de zancocho allá con las suegras haciendo el zancocho sino nosotros botándonos en calzoncillo a un pozo de río parce para mí eso siempre me devuelve a mis raíces a mis inicios y me hace acordar que uno es pueblo yo por lo menos somos pueblo y eso es lo máximo me encanta no total el río es no tiene descripción alguna total loki que te da miedo y como enfrentas el miedo bueno ya lo hablamos un poquito ahorita me decías como me da miedo estar tan bien pero hay algún otro miedo que tengas y que te haya tocado enfrentar no al que al que más le temo no no me ha tocado enfrentarme y el día que me enfrenté a él voy a tener mucho miedo no perdón por ser un poeta perdón por ser un poeta ay huevo es que conversar con poetas es muy difícil pura metáfora caro 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 no pero no si no si no has tenido miedos está muy bien tengo tengo miedos yo tengo miedos tengo miedos pero el mayor miedo que tengo es a morirme le tengo mucho miedo a la muerte y mis amigos espirituales con los que hablo y mis guías y padre Antonio que que es el que nos casó algún día me voy a vengar de gente inteligente con la que uno habla que por lo regular yo hablo con mucha gente inteligente porque toda la gente con la que me cruz yo por lo regular es más inteligente yo tengo caro vos que sos más iluminativo me decime yo yo le tengo mucho miedo a la muerte y los que saben dicen que uno no tiene que temerle a la muerte y es que es huevonada temerle a la muerte porque pues después de la muerte no sabemos que hay ya se acabó cierto pero le tengo mucho miedo a la muerte caro pero le tienes miedo a tu muerte o a la muerte de otros no a la mía es que la de los otros ya me murieron ya pero no es que de la muerte de los otros me afectara o sea me muriera a mí también ahí si yo le estoy a la muerte de otros cierto no no la mía y te da miedo que morirte en el momento exacto de la muerte o que hay más allá de la muerte o dejar aquí a la gente no sabes que pasa que estoy tan enamorado de la negra Tomasa estoy tan enamorado caro estoy tan enamorado de la vida estoy tan enamorado de la vida que no es que mira como me pongo me da miedo dejar de existir aquí en la tierra y yo no sé cómo voy a superar eso caro me va a tocar leer o investigar o hablar simplemente prefiero hablar con alguien que me tranquilice respecto a ese tema porque es que sencillamente caro que no me imagino dejando de existir no no caro no caro no te yo estoy hablando de verdad esta parte la estoy diciendo muy en serio caro que miedo morirse bueno nos morimos todos dice ahí Juliet yo no me me voy a morir la respuesta digamos seria sería léete un libro que se llama el libro tibetano de la vida y la muerte y la respuesta no tan seria tú nunca vas a dejar de existir en nuestros corazones lo que ay deja de ser hermosa no eso parce fuera de charla si me gustaría hacer un un proceso no sé psicológico o lo que sea donde yo deje de temerle a la muerte porque si tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo pues amo la vida amo la vida con todas sus arandelas con todo con lo bueno con lo malo si me dicen le quitamos todo lo que tiene ya igual va a empezar de cero o el resto de los años va a estar en la no me importa pero quiero estar aquí tengo que entender la muerte como parte de la vida y le tengo mucho miedo me repete dice el nombre por favor el libro tibetano de la vida y la muerte qué pena es que está ahogando triqui yo soy muy desatento pero ya lo anoto aquí bomba este loquillo me lo mandas por whatsapp ahorita te lo mando aunque no sé si es verdad o es mentira pero bueno es verdad y es totalmente verdad te lo juro por Dios loqui cuál es tu combinación de comida favorita mi combinación de comida ay claro que es tan triste tan deliciosa marica te lo juro que yo nunca me imaginé esta conversada así con razón decías que alistáramos un vino choño yo sí le bajé el estrato hasta a este programa vino con toda esa gente y yo dije que no pola pola pues uno uno está con lo que hay claro he disfrutado tanto esta conversación te lo juro me ha gustado fue puta perdón por haber tenido otra otro presentimiento predisposición no jamás predisposición o sea dispuesto y te llamé y te dije marica voy corriendo para allá no te fallo pero 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 qué rico conversar así qué rico puta he disfrutado hasta el estornudo de tu marido cuál fue la pregunta tu combinación de comida favorita combinación de comida favorita que han respondido los otros de todo desde arroz con huevo hasta qué más han dicho acá los que están ahí que siempre se acuerdan pero han dicho de todo sándwiches dijeron el otro día cualquier cosa entre dos panes cualquier cosa entre dos panes pero es que eso ya es por bueno sí también caviar langostinos campaña no ponerle cuidado combinación de comidas soy muy de la taja de maduro yo siento que la taja de maduro combina con todo la taja maduro caro la taja de maduro y bien maduro maduro tirando a podrizo delicioso que se cala de aceite soy carnívoro soy carnívoro me gusta mucho la carne me gusta mucho la carne y me gusta mucho la buena carne eso sí les voy a decir en eso sí soy pinchado yo soy de comerme mañana el gordo que me comía en robleo con mi mamá me lo como pero que esa carne rica y que cuesta me importa un pepino cuánto vale para eso trabajo y para eso me quiebro el loco una buena carne ay mi mamá ahí se me ven a mí ahí se me ven a mí y aquí a veces me tiro ahí a la parrilla me tiro una buena carne y a veces no mi mamá me vea los precios de la carne que yo me como se desmaya porque mi mamá mi mamá mi mamá todavía es mi mamá todavía es de las que usted las lleva a un restaurante costoso mira la carta y dice ay mijo hubiéramos pedido un pollo para todos yo y yo pero es que es verdad con los precios de los restaurantes ahora descarados carnívoro carnívoro me gusta la carne esa es mi combinación tíreme un paso carne con una tajada de plátano maduro sí o para resumir carne con lo que quiera ponerle al lado usted póngale lo que quiera al lado pero deme carne un trozo de carne rico jugoso ah eso lo disfruto mucho carne lo que llegamos al reto este reto va ligado hacia que también usas tú la lengua ok pone cara interesante no lo que estamos hablando de de la ortografía de la gramática del español vamos a jugar vamos a jugar listo yo te voy a poner unos retos y tú si tú ganas yo me tomo un trago si tú pierdes te lo tomas tú listo 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 me encanta ese juego porque perdiendo gano porque perder es ganar un poco también aquí dicen que tú eres lenguilargo eso sí lenguilargo sí aquí están escribiendo que cante y que cante y que cante ahorita te voy a poner a cantar ahorita con este reto ahorita cantamos vea cómo se dice a menos de que o a menos que a menos que muy bien porque es que hay mucho montañero que dice a menos de que sí bonito cómo se dice me di cuenta que o me di cuenta de que me di cuenta que no mi loqui te tomas un traguito sí 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 pero viste que la dudé sí sí la dudaste la dudaste puta me quedé dudándola porque me di cuenta uno se da cuenta de algo pero si quiere que le diga yo ni siquiera digo me di cuenta me lo hago mal ¿de cuenta? me di de cuenta creo que la expresión correcta es caí en la cuenta ¿sí? no me di cuenta pero ¿caí en la cuenta qué? o ¿caí en la cuenta de qué? caí en la cuenta de qué tal cosa esa es la que yo uso es que el de qué sí, de qué ¿de qué? ¿de qué es? mejor como en show el médico yo no uso mucho el médico cuenta últimamente yo caí en la cuenta de qué tal cosa pero ya y me tomo otro tema hágale pues sí es tan fácil como preguntarse de qué me di cuenta de qué tal cosa ¿no? esa es la vuelta ¿cómo se escribe fascista? ¿cómo se escribe fascista? fascillísimo fascista se escribe F-A-S-C-I-S-T-A muy bien salud me lo tomo yo vale respeta campeón nacional de la trova por si las mostras claro y aquí entonces te tengo dos palabras que me vas a decir qué crees que significan o si sabes qué significan y de pronto si con esas dos palabras me puedes hacer una trova ok eviterno 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 con B de vaca eviterno eviterno y entonces te hago una trova con eso me puedes primero decir qué crees que significa y me puedes hacer una trova con esa y la otra palabra que te voy a decir ok eviterno 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 dícese es cuando uno quiere evitar a una persona que es demasiado tierna empalagosa hostigante eviterno ¿cierto? evitémonos los tiernos por ahí por ahí va no mentira que tiene principio pero no fin o sea como lo que tú quisieras que pasara contigo porque te da miedo morirte que tiene principio pero no fin listo entonces pues te voy a hacer una trova cada día aprendo algo entre el cielo y el infierno por ejemplo hoy aprendí que tengo un pipi evitero ay dios mío siempre con la vulgaridad por delante perdón perdón les fue algo vergonzoso loki y la otra palabra es neófito ay neófito no sé si me la sabía qué mala memoria tengo ay neófito me la sabía neófito neófito pues como todos ya lo sabrán un delantero del junior de Barranquilla neófito Gutiérrez que jugó en la selección colombia le comió la señora brava a otro compañero y pues ahora es un es una persona neófita pues es persona que se ha convertido recientemente a una religión especialmente la que acaba de ser bautizada esa es una excepción y la otra es persona que se ha adherido recientemente a una causa una ideología una colectividad un partido político etcétera 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 o sea tú y yo somos neófitos no iba a decir de la comedia pero no para nada yo sí yo soy neófita de la comedia entonces neófita es alguien que se acaba de convertir a algo cierto sí que se ha adherido recientemente a una causa ok ok entonces tengo que hacer una otra de eso está dura porque además es una palabra es drújula y eso nos mete en problemas en los versos octasílabos pero pero podemos hacerlo qué chévere eso que dices es decir que para hacer trova tienes que aprender todo eso sí son unas reglas ahí básicas neófito no tienes que hacerla tampoco no sí 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 puedo hacerla neófito ahora sé ya que en esa cuenta caes a mí me sonaba al nuevo álbum de don pito paes neófito él es feo él es feo pero tiene tiene algo no no fito claro fito fito no en el rock latinoamericano tenemos unas cosas brutales caro brutales para explorar ricas fito grande fito charlie y puedes creer que hace poco descubrí a espineta pues ahí ahí me van a matar los seguidores del rock latinoamericano así ¿qué? lo acaba de descubrir pero pues men a veces uno está como el papá de todos ellos total y esas composiciones esas armonías esas cosas me las enseñó mi hermanito Fonsi me dijo compá y la descubrí con una canción viejísima a la que llegué por accidente muchacha un bol de papel no llores no corras más divina está el alma ah precioso precioso Loki para este momento es cuando la gente debe empezar a enviar vamos a responder un par de preguntas para el momento de la gente quiere saber pero mientras que llegan porque como está un poquito dilatado el pues quiero decir ¿yo? está dilatado no sé cómo estarás tú no sé dilatado dilatado en cuatro cinco tal vez ya no sabemos qué tiene dilatado pero algo tiene dilatado mientras tanto yo te pedí espero que no sé bueno igual ya vi que no hizo la tarea del amigo esta probablemente tampoco la hizo pero algo se le va a ocurrir y es ¿cuál ha sido un descubrimiento tuyo en la pandemia? algo que hayas retomado vuelto a visitar algo que hayas no sé hecho por primera vez puede ser una receta puede ser un podcast puede ser un playlist bueno descubriste a espineta ahorita por ejemplo o una no sé alguna serie de televisión algo que tú nos quieres recomendar y que a la gente le pueda hacer digamos su pandemia y su nueva cuarentena porque siento que nos van a volver a encerrar pronto mejor sí no rico rico recomendarles cosillas de les recomiendo que se lean la cuadra de Gilmer Mesa vale el profe Gilmer ahí describe cómo se vivía de una manera absolutamente preciosa de una manera mágica describe cómo se vivía el barrio el barrio con los calientes con aquellos chicos que empiezan a meterse en el mundo delincuencial entonces recomendadísimo ese libro fue muy premiado mi caro creo que hace dos años fue elegida como la obra pues de aquí como más esa es muy bueno es muy bueno del profe Gilmer además para que se lo lean porque está por sacar una segunda parte entonces para que estén ahí como en la huella con eso estamos hablando como de cosas así como entretenimiento pues o prácticas como algo que no sé algo que tú hayas descubierto en este tiempo un poco de recogimiento que tuvimos sí claro lo que pasa es que mis descubrimientos en esta en esta pandemia han sido más como personales ¿cierto? sí pero está bien sí está bien sí descubrí descubrí la importancia de los pequeños detalles es caro descubrí la importancia de los pequeños detalles las pequeñas cosas el valor de las pequeñas situaciones la importancia de una conversación claro lo que estamos haciendo aquí el día que nosotros nos conocimos y que nos vimos con otro combo de amigos yo creo que todos teníamos la misma sensación de que llevábamos un montón de tiempo ahí en la casa y volvíamos a salir y volvíamos a ser nosotros con nuestra mejor versión porque uno siempre muestra su mejor versión ante los amigos y ante los demás y volvíamos a ser nosotros jugando a ser chéveres y volvíamos a ser nosotros jugando a ser interesantes y volvíamos a ser nosotros jugando a ser inteligentes y volvíamos nosotros a jugar a ser agradables para el mundo y eso fue ese día que estuvimos allí con un con unos talentosos jugando aquello de póker entonces ahí descubrí lo rico que es conversar lo rico que es el momento lo rico que es compartir lo rico que es escuchar lo rico que es preguntar algo tan sencillo como como vivir el momento y las pequeñas cosas las pequeñas un olor a veces no te ha pasado que a veces pasa por el lado una persona que olía muy rico que olía muy rico y no disfrutaste ese olor disfrutar ese olor el olor del chocolate en la mañana el olor del chocolate en la mañana del huevo revuelto la risa de un hijo la caricia de tu pareja pequeñas cosas creo que eso lo descubrí en esta pandemia las pequeñas cosas porque estábamos encerrados estábamos entre cuatro paredes ya nos conocíamos la casa de pe a pa y teníamos miedo de salir porque pues obvio todavía pero en ese momento era como no salgo porque afuera están los zombies entonces era como que estás allí con los tuyos y ese es tu mundo ahora ¿me entiendes? y entonces empiezas a disfrutar de ver una película mucho más de lo que lo disfrutabas antes y empiezas a prestarle más atención a la letra de la canción que has escuchado durante toda la vida y de repente estás allí limpiando una superficie con una con una tensión y con una concentración ¿me entiendes? yo siento que la pandemia nos llevó a eso como a darse cuenta que tiene uno alrededor es lo que tienes ahí en el momento es lo que tienes ahí es lo que tienes eso es eso es tu imperio lo que tienes ahí totalmente totalmente Loki aquí te hacen varias preguntas pero vamos a seleccionar unas pocas porque acá te están diciendo que tienes que madrugar y no sé qué y que con qué ojo a ver pero hay una que me parece muy chévere y es por un lado ¿qué admiras de tus hijos? y por otro lado ¿qué quieres? alguna cosa que tú quieras enseñarle a tus hijos importante así como esas enseñanzas que te dio tu padre para ti que es importante enseñarle a ellos y por ejemplo y lo otro ¿no? ¿qué admiras de tus hijos? uy de mis hijos admiro absolutamente todo de mis hijos admiro esa energía que tienen esa ternura esa inteligencia estos pelitos día en día tienen un chip mucho más actualizado mucho más avanzado que el de nosotros es tu niño hoy en día bueno ellos viven de acuerdo a su realidad tal vez para nosotros era lo más tesoro era trepar un árbol y colgarnos con la cabeza para abajo y volvernos a bajar y eso también tiene su valor hoy en día estos niños arman y desarman un celular y descargan un software y software i'm sorry i can't speak in english yeah no problem su paciencia uy la paciencia de mis hijos fue pucha increíble porque porque no siempre estoy ahí para ellos y siempre me esperan con paciencia siempre me esperan con paciencia y siempre que vuelvo a ellos están ahí para mí es increíble como a veces me voy mentalmente otras veces corporalmente y cuando vuelvo están ahí para mí entonces la paciencia hermosos los amo son divinos son una belleza que les quiero enseñar a a que le hagan el bien a la gente a que no le hagan el mal a nadie es como mi principal enseñanza que luchen por lo que quieran luchar que hagan lo que quieran hacer siempre y cuando eso no eh eh repercuta en lastimar a alguien intencionalmente ¿no? entonces es como la enseñanza que más procuro que tengan presente respeten a los demás no le hagan daño a los demás a la gente no hay que hacerle daño eh hagan lo que quieran sin hacerle daño a los demás eso para mí es muy importante no quiero que nadie les haga daño a ellos no quiero que nadie me haga daño a mí ¿por qué? tendrían que hacerme daño a mí si yo no le hago daño a nadie no quiero hacerle daño a nadie entonces eso para mí es supremamente importante te preguntan qué amas y odias de los medios de comunicación tú has estado en varios los conoces muy bien sí 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 increíble increíble que yo a mis 22 años de edad que tengo 29 años de edad tú eres joven pero no tanto porque entre tú más te quites luego me quito yo claro para mí esto es increíble una mujer que yo desde niño veía y decía qué actriz y ahora estar aquí hablando contigo claro nueva nueva la pregunta mi mamá me contaba que cuando tú hacías oki doki que ya te sí no creas me han dicho mi abuelita creció contigo me repites la pregunta por favor qué amas y odias de los medios de comunicación de los medios de comunicación amo que sean el el trampolín más efectivo para mostrar tu talento o por lo menos el más rápido para mostrar tu talento indiscutiblemente si no contáramos con los medios de comunicación si no hubiéramos tenido la fortuna de trabajar en los medios de comunicación pues esta gente que está aquí conectada ni siquiera estaría conectada porque no sabrían qué hacemos y cómo lo hacemos eso eso amo amo de los medios de comunicación la rapidez la inmediatez con la que puedes pues valga la redundancia comunicar algo que tienes para expresar el resto lo odio el resto lo odio soy cero cocteles soy cero revistas soy cero foto en portada soy cero farándula soy cero estar ahí porque es que va a estar fulanito me vale ya sabes qué es como la farán me parece que la mayoría lamentablemente la mayoría de las personas que trabajan en este medio son vanidosas falsas son doble caras son están ahí porque hacen una carrera de farándula a la que no quiero entrar no me interesa no me interesa ser parte de la farándula de un país no me interesa no es mi objetivo no está en mis planes no hace parte de mi proceso que obviamente al estar uno en esto termina de cierta manera haciendo parte de la industria y eso pues tampoco es malo pero me parece que o sea he conocido gente que se compró el BMW último modelo y después está pidiendo que le preste para un almuerzo ¿me entiendes? no puedo con eso no puedo con eso no puedo con eso me gusta la gente honesta me gusta la gente real que si dentro de esa realidad de esa honestidad que manejas estás podrido en la plata del putas me encanta te felicito y eso lo celebro que acabas de llegar de Londres de las vacaciones del putas me encanta porque yo también cuando te hago voy a ir y me la voy a dar o sea eso no tiene nada de malo ni se hace mala persona pero no puedo con los que hacen carrera de farándula por encima de la carrera del talento no puedo con esos personajes no puedo esos que se levantan todos los días preocupados por cómo voy a hacer hoy para salir en la revista para que la página hable de mí no, no, no no me gusta y pues eso se ve mucho en nuestra industria entonces soy un man que me gusta la gente real me gusta la gente real me gusta la gente real eso no me gusta el medio y el medio pues lamentablemente lleva a muchas personas a eso de acuerdo y estamos en una industria en el que a veces pareciera que es más importante tener un buen par de tetas que ser una actriz muy talentosa y pareciera que es mejor tener la nariz muy respingada muy perfecta por encima de ser putas para escribir o para actuar o para no sé qué otras cosas para cantar eso es absolutamente cierto absolutamente cierto pues mi Loki llegamos al final de nuestra entrevista no me queda nada más que agradecerte por estar aquí por ser tú por tomarte el tiempo de responder las preguntas por mamarme gallo por todo lo que pasó aquí esta noche en Acuerbo Live que la verdad desde hace mucho tiempo desde que te conocí básicamente te lo dije además en esos días te voy a invitar algún día a la Acuerbo Live y te quería tener aquí porque sé el ser humano que eres sé la manera como piensas y en tan poco tiempo uno puede darse cuenta y eso que tú dices es cierto la energía uno entiende quién es la otra persona y cómo ha llegado al lugar en donde está y por qué me siento muy agradecida me encantaría que pudiéramos despedir este live donde está la gente conectada trasnochándose con nosotros con alguna canción no sé si de Rastacuando no sé si de Loquillo no sé lo que tú quieras si quieres por supuesto si estás dispuesto y nada más decirte que te quiero mucho y que de verdad espero que de aquí en adelante todo sea luz para ti como siempre tan bella mi caro muchas gracias a ti a toda la gente que está ahí conectada todavía tengo mira Juan Pablo escribe tengo un parcial de química mañana me ayudan qué pecado usted dígale usted dígale no me voy a perder el parcial de química porque estoy escuchando hablar física y pura mierda pura y física tal cual con todo el cariño con todo el cariño cantemos voy a cantar una para darles gusto a ellos y una para darme gusto a mí perfecto obviamente yo sé que están esperando que cante una de las chistosas de Rastacuando que tengo un montón y que los invito a que vayan a las plataformas musicales o digitales y escuchen y descarguen las canciones de Rastacuando que están buenísimas divertidísimas hay otras serias bonitas también para darles gusto a todos grabadas de manera profesional y una de las por ejemplo una de las de las famosas de las más famosas increíblemente o sea no me da pena decirlo que son famosas porque son virales y son tendencia en TikTok y le han dado la vuelta a Latinoamérica al mundo una que le compuso Rastacuando por ejemplo a Pamela que es su amiga que maneja el tren de la sabana en Bogotá la canción se llama me siento muy orgulloso de mi amiga Pamela que maneja el tren de la sabana demostrando con esto que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades no solamente físicas sino intelectuales así se llama la canción ¿por qué? porque Rastacuando le ponen a sus canciones como a él le dé la gana cuando ustedes hagan sus canciones ustedes les ponen de los pies esa canción dice más o menos el tren pasa por la carrillera y lo conduce mi amiga Pamela y cuando pasa en frente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela chuchu Pamela chuchu Pamela por favor chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Pamela un ratito al menos chuchu Pamela chuchu Pamela ahí está saludos por chuchu Pamela y le voy a cantar un pedazo de una canción que no está todavía subida no está en las plataformas digitales pero pero la lanzaré tal vez a fin de año o empezando el otro año el álbum está por estar por subirse completo allí a las plataformas musicales y es una canción ya que terminamos hablando de los medios de comunicación que le compuse a lo que a lo que pienso yo de la fama a lo que considero yo o como veo yo la fama y esas vueltas excelente esa canción se llama Me iré y hablando un poco también del miedo de morirme y todo eso esa canción se llama Me iré y es de las canciones serias cuando me va por ponerme serio que es como un minuto al día exacto esa canción dice así sé quién soy sé de dónde vengo sé pa dónde voy en el lomo de este cuervo estoy y hoy escucho el canto de la sirena al volver a tierra de caníbales puede ser que esté a punto de enloquecer al ver que de nuevo soy la cena de los que tienen hambre y un pedazo quieren arrancarme se alimentan como perros salvajes y observo los dejo devorarme terminaré por acostumbrarme con la esperanza de volver a montarme en mi cuervo y me iré me iré la cortina de humo atravieso mientras puedo me iré me iré y desde allí veré mis miedos qué bonito mi Loki pues no te vayas no te vayas no te vayas que te necesitamos aquí por mucho tiempo más haciéndonos reír y sobre todo pensar porque eso es lo que haces tú a través de tu humor nos haces pensar te mando un beso muy grande descansa buen semana para ti para todos los que están aquí conectados recuerden que el miércoles mañana miércoles mañana no pasado mañana la cuervo inspira y jueves y domingos la cuervo live los esperamos ahí y esto llega gracias a Bunet TV y Treneo TV Treneo TV ya casi no pude decir Treneo besito mi Loki gracias gracias a todos los que estuvieron ahí muchas gracias chao 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 Gracias.